Por tampoco creer, ni el día de mi casorio me viene a peinar acá. Hola, Constancia. Hola. No pude dormir en toda la noche. ¿Por mí? No, por la máscara del comandante Rayo. Me lo olvidé acá seguro. Con el tope que tenía la noche, no pude dormir. Me haces pelo de la máscara. No, me imagino. Una tragedia. Acá está la máscara. No solamente vine por la máscara, eh. No, vine porque no podía dejar de pensar que vas a ser el Martín y te voy a perder para siempre. Ay, pero yo nunca fui tuya, Enrique. Bueno, decime que tenés un ratito. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? No me mereas, sí, porque estoy probándome los zapatos. ¿Viste que me consiguió la turca, sabes? Déjame decirte que estás preciosa. Bueno, gracias, viste, pero no te hagas el lito conmigo porque vos ya tenés acá toda la puerta clausurada, viste. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estoy? Ta, 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 tararános y Susana. Ta, ta, ta. Déjame decirte que estás preciosa. Sí, ya me dijo lo mismo al revisero que estaba divina. ¿No te divinas? Escuchame una cosa, Mercedes, ¿qué haces así vestida vos? ¿Qué tal es eso? ¿Qué haces así vestida? ¿De dónde sacaste ese vestido, Kimberly? Este vestido me lo consiguió la turca, viste. ¿Qué haces vos así vestida? ¿Cómo que hago así yo vestida? ¿Es un vestido que...? Sacate ese vestido. Yo no me lo pienso. No podemos ir las dos vestidas iguales a la boda. Es un papelón, Kimberly. Abuelo, yo lo lamento, pero... Ayúdeme, Alfredo. ¿Qué se te ocurra vos tocármelo? Ahora, porque... Déjate, déjate. Mercedes, a mí no me lo saqué, viste. No, no. Ahora no tengo ni un minuto, Enrique. No, es que... Me tengo que ir a la peluquería, Gord. Mira cómo tengo el pelo. Tengo todas las puntas inmundas. No, pues yo te hago... No quiero hacer un baño de crema. Tengo un batidito, ¿querés? ¿Eh? Un batidito, así. Ay, dale, por favor, un batidito chiquito. No, 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 en serio, no, please. Enrique, please, no, déjame, en serio. Pero si te morís. Ahora no, 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 no quiero, en serio, no, Enrique, no, 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 dale, no puedo, no puedo, me caso, Enrique, no quiero. Pero por eso, si te casas va a ser distinto, dale, antes, hagámoslo antes. Pero si yo me caso, no me muero, nos encontramos después, dale, ándate, yo te llamo, después de mi casamiento yo te llamo. Bueno, está bien, te tomo la palabra. Bueno, dale, sí, tomame la palabra y tomate el colectivo que tenés en 97 que creo que te deja. Sí, pero antes, un poquito, un poquitito. Bueno, está bien. Dale. No, 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 dale, ándate, ándate, ándate. ¿Qué te quiere? ¿Qué es imposible? Alfredo, algo. Yo lo hice. Usted no da fe, usted da lástima, es una chava entre dos amigas, así que no se meta, dése vuelta. Sacate ese vestido, la turca es el segundo vestido que me copia, así que sácatelo. No me lo pienso sacar, Mercedes, si a vos te molesta que a mí me quede bien, viste de tu problema, ¿sabes? No, bueno, seamos honestas, no te queda bien, porque es un vestido para una figura esbelta, con cabello largo y buena cola como yo. Ah, mirá, a mí la turca me dijo que era un vestido para una figura cortita, con colas así, con muchas tetas, viste. Muchas tetas, sí, te queda muy apretado de acá, tiene que ser una teta de 15, como la amiga, una teta de chiquita. ¿De qué estás hablando si estás en otra posición? Ponete la batita verde, que te queda divina. Te pongo un cinturón. Sí, me permite. Y te pones el manchón. Yo no te permito nada, así que tómatela y aleja la mano de acá, no nos vas a tocar también con la teta, viste. Ven, sácate el vestido. No me la pienso. Ayúdeme, Alfredo, no podemos ir iguales que Ingrid, por Dios. Sácáselo de arriba. Déjame, sí, con el bolso voy distinto. No, sácatelo, sácatelo. Bueno, ¿qué haces que nos fuiste a laburar? ¿Y para qué voy a ir? ¿Para escuchar hablar todo el día del casamiento de Martín? No, sí, tenés razón. Mejor quédate en la cama de brazos cruzados mirando el techo, viendo como el amor de tu vida se te escapa de las manos. ¿Por qué no la cortás? ¿Por qué no me haces el favor y la cortás? ¿No te das cuenta que para Martín soy un juego? ¿Que soy una distracción? No sé qué es lo que me ve, qué se piensa, que soy un payaso porque me he visto de colores. Lo debo hacer reír un rato y nada más. Vos sabés perfectamente que no es así. Mira, yo lo único que sé es que Martín no se juzgó por mí. Vos sos testigo de que anoche fui y me abrí el corazón como nunca. Y él me salió con cualquier verdura. Al final vos me das manija, yo me tiro la pileta y la pileta está vacía, turca. No quiero que me abraces, quiero que me dejes sola. ¿Me podés dejar sola? Dale, que se nos hace tarde y Lalo me mata. ¿Sabés lo que escuché ayer, Contu? Qué gorda. Estaba en casa y escuché una conversación telefónica de Miguel con Falu, ¿no? Y entonces estaban diciendo cosas de vos así tipo de yegua, de turra, cosas todas de palabrotas que no hay que decir, todo referido a vos. ¿Vos te pensás que a mí me importa lo que digan esos dos miserables? ¿Sabés por qué están así? ¿Sabés por qué están así? Porque son dos resentidos. Y a mí no me importa nada, porque hoy es el día más feliz de mi vida, porque me voy a casar con el hombre que amo y todo lo demás me nefrega. Pará, ¿sabés lo que me viene tú que a la cabeza, Contu? Que ponele que en el registro civil vos vas y Martu como que te deja plantada y nunca viene, ponele y vos estás ahí y Martu no... No, 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 o sea, pero a mí me lo dijeron un montón de amigos míos que me conocen hace mucho que sí. Cállate la boca idiota, dame el teléfono. Acá lo tengo, lo podrías agarrar. Ay, Contu, ¡canza! Mirá cómo te es el pelo. ¿Está muy mal? Te lo voy a arreglar. Hola, gordo. Coni. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás feliz? No, la verdad es que no pegué un ojo en toda la noche y encima Lalo me llama desde las seis de la mañana. Ay, pobre gordito, a mí también me acosa desde esa hora, pero ¿sabés qué? Lo hace por nuestro bien, vas a ver que todo va a salir perfecto. Gordito, escúchame una cosa, no es por acosarte, pero el DNI, ¿lo agarraste? Sí, sí, ya lo tengo acá. Bueno, agarrálo bien, metételo en el bolsillo del saco, ¿sí, mi amor? Ya lo guardé. ¿Estás más tranquila? Sí, mi amor. Estoy súper tranquila. Te amo, te quiero. Soy tan feliz. Nos vemos en el registro civil. Chao, mi amor. Te lo dejo ahí. José, ¿qué sé que lo estás cambiando? Dale, que me cambies algo, dale. No voy a ir, no, la verdad, no quiero ir. ¿Cómo que no querés ir? No, porque no quiero participar de algo que no me gusta, ¿no? José, me estoy casando. ¿Cómo no vas a estar? No, no me digas. Está bien. Bueno, ¿sabés qué hacemos? Te libero del compromiso. No vengas. Andá, José. No, no, no me toquen, no me... ¡Ay, ya, ay, ya! ¡Vengamos la compostú! Vengaselo a ella, que yo no es ubicada. Mirá cómo me agarró. Vengaselo a ella, porque, viste, ella acá se hace la que manda, ¿sabés? En el teléfono. No vas a atender... No pienso atender nada hasta que no se solucione esta situación. Planté bandera, ya está. Mirá, yo te voy a decir una cosa porque el estatuto lo dice bien claro. Porque vos serás mi superior, dice. Pero acá las dos somos personas, así que yo no me lo quiero explicar. ¡Terminó! Una de las dos se saca el vestido. ¡Ella! Bueno. Vamos a tirar la moneda. Ahí está, me parece bien. Cara o seca. Y seca. Cara. Cara, toma, hagane yo, sácatelo. ¿Quién se tapa? No, no, y se tapa. ¡La tiro de vuelta! No, 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 yo no es buena. La tengo que tirar de nuevo. No dio vuelta la mano en el... No dio vuelta nada la mano en el... Hola, 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 chicas. Déjame decirte que estás preciosa. Ay, gracias, Alfredo. Miren, chicas, tenemos el mismo. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Qué divina. Tendríamos que hacer algo para el casamiento de las tres como una especie de show o algo. No, 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 no. ¿Y conseguiste todo? Bien, tenés la dirección. Perfecto. ¿Te acordás lo que tenés que decir, no? Excelente. Bueno, nos vemos ahí. Muy bien. Y... Perfecto. El plan marcha sobre rieles. Y además, no tiene ninguna fisura esta vez. La dama va a recordar por siempre este día porque va a ser el peor día de su existencia. Se lo merece. Se lo merece por traidora. No, se lo merece porque en su último día de soltera no me dio una oportunidad de sacudirle un ratito. Eso no se hace. Yo soy un lindo muchacho, decir la verdad. Es verdad. Sos una persona de singular belleza. Si te encontrás ricamente, a te había dado mucho más. Pero el problema es que todas tus cualidades no se alcanzan a ver. Porque físicamente hay como una dicotomía entre lo interno y lo externo. No, 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 no. No, no, físicamente se puede decir que tengo un físico privilegiado. ¿Cómo, cómo? Es verdad. Es verdad. Tenés un cuerpo cincelado. Sí. Buenas proporciones, buena vascularización. Es verdad. Sos en la palabra el apolíneo adonisíaco. Es así. Es así. Pero lo importante es lo interior, desarrollar tu espiritualidad, desarrollar la hombría de bien, la bonomía, todas cosas que son internas del espíritu y del alma. Porque en definitiva, estamos luchando por un mundo mejor. Tal cual. ¡Olo! ¡Olo! No me hables porque vos estás en capilla. ¿Y ahora qué hice? ¿Sabías me lo preguntás? ¿Sabías me lo preguntás qué hiciste? Anoche llegaste destruido, dabas lástima. Pero confía, te quedé porque encontré una chapita nueva. ¿Y por eso te tenés que tomar hasta el agua de la zanja? ¿Dónde te encontró, Martín? ¿Comandante Rayo? Ey, eso no importa. ¿No importa? No. Lo importante es que nos vamos a Las Vegas, mono. Acompañame al locutorio, vamos a llamar a Aldo y... Y le decimos que tenga los waffles listos. No, pará. No, pará. ¿Qué? Lo llamo yo, lo llamo yo, lo llamo yo y... No, hablamos un minuto antes. Hablamos, ¿qué? ¿Por qué? Porque yo... Yo sé que esto vos lo haces porque me querés mucho, Quique. Pero yo no me quiero ir a Las Vegas. Es un viaje que soñaste toda tu vida, mono. Quique, yo soñé toda mi vida con llegar a Las Vegas con el título. No quiero terminar limpiando baño por un dólar. Es que no vas a terminar limpiando baño. Lo encaramos a Aldo. Aldo nos consigue alguna pelea, algún contacto. Pero si él no es un fanfarro, no un charlatán. No lo conocés a Aldo. Quique, anda vos a Alemania. Pásala bien en el Mundial. Vos te lo merecés. No es que no querés ir a Las Vegas, no. Mentira. Vos no querés ir a Las Vegas conmigo. Está bien. Yo me voy a ir a Alemania. Me voy a sumergir ahí en medio de toda la rubia. Me chucru. Me voy a ver a Argentina campeón. Y después, cuando vos me digas te extrañé, yo te voy a decir... Askunst, Ruben. Que quieres, hijo de este. No te sacudas así, la peluca. Estás ahí, suba. Acá, yo. Necesito tu documento. Podemos hacer la foto, por favor. Sí, pero pará en los documentos. Y también necesito el documento de Martín, que ya... Martín, vení. Gordo. Por favor, muchas gracias. ¿Podés hacer recuerdo de los documentos? Horrible, salió horrible en la foto. Ay, sí, la verdad que sí. ¿Documento? Tenemos un problema. ¿Cuál? No me puedo casar. ¿Cuándo? Perdí el documento. No. 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 No.